Liderazgo. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, hoy tenemos un programa especial, tenemos dos invitados importantes, uno de ellos es Diego Cuevas, estuvimos con Diego en lo que es la FIT y hay una de las empresas que mayor prestigio tiene y mayor desarrollo en la FIT en relación a lo que es el seguro y lo que es también el seguro del viajero. Nosotros queremos decirles a ustedes que Diego es director comercial, inició su carrera profesional en Universal Assistant. Así que bueno, Diego, durante el programa nos gustaría que nos cuentes sobre todo lo que vas a estar haciendo con nosotros. Bueno, y también estamos con Rubén Javí, quien es fundador de Argentina Polo Day, él es un gran hacedor de lo que hoy se conoce como Polo Day. Así que bueno, en un ratito seguimos con ello. Señor director, nosotros estuvimos en la FIT con una nota especial a los directores de Disney que estuvieron en Argentina, con la directora también para América Latina y se hizo la presentación. ¿Podemos ver y escuchar la nota? Alfredo Di Sanzo, Liderazgo, Vacacionar Top. Estamos con María Paz Fernández Ayas, esa es la directora de Ventas Internacionales, nada menos que de Disney. Y con Idalis Mercado Fuster, que es Relaciones Públicas, Manager de Disney también. Nosotros estuvimos haciendo la nota con el presidente de la FIT, adelantándonos a lo que se iba a ver acá. Le hicimos una nota a las instituciones adheridas a la FIT. Y bueno, y ahora tenemos la suerte de que nos dé esta nota, por un lado María Paz y luego Idalis. María Paz, quería preguntarte un poco los cambios de Disney y a ustedes quiero decirles que todo esto lo van a ir viendo porque nos acaban de entregar un pendrive que nosotros vamos a pasarlo mientras ellas nos cuentan un poco sobre Disney. María Paz, gracias por estar con nosotros y contanos un poco sobre las novedades de Disney. Siempre un placer. Bueno, ¿cómo tenemos novedades este año? Bueno, recientemente yo, fue en mayo de este año, abrimos al Mundo de Pandora en Disney's Animal Kingdom, que es uno de los cuatro parques temáticos en Walt Disney World Resort, Florida. Entonces, si no lo han visto, yo los invito a que vengan a Disney's Animal Kingdom a ver el Mundo de Pandora. Lo que viene en el futuro serían dos tierras nuevas. Uno en Disney's Hollywood Studios temado a la película animada de Toy Story, que va a abrir el año que viene, en el verano, y el año que le sigue también vamos a abrir una tierra nueva dedicada a la película de Star Wars. Sino cada año, de aquí al año 2021, a donde Walt Disney World Resort cumple los 50 años de aniversario, van a ver algo nuevo constante, me creo. Y Dalis, bueno, ya que tengo a las dos, voy a aprovecharlas a las dos. Es un gusto que estés con nosotros y querías que nos cuente vos, como una manager de relaciones públicas de Disney, cómo es tu tarea en Disney y qué cosas le podés contar a la gente que además va a estar viendo el material que nos distes. El gusto es todo mío. Mira, lo que te puedo contar es que la magia no termina. Estamos entrando en una época que es la más maravillosa del año para lo que es la temporada de viaje para los argentinos. Vienen a pasar algunos la Navidad. Y estamos arrancando ya con todos los espectáculos específicos de la Navidad. Y una de las novedades este año es en Disney's Hollywood Studios donde el que ya conocíamos, el hotel, el Hollywood Tower, ahora se va a tener proyecciones, que es algo que antes no tenía. Entonces, igual que tenemos un espectáculo de proyecciones sobre el Castillo de Cenicienta, Happily Ever After, que inauguró en mayo, es el conocido show que tiene fuegos artificiales, la sorpresa final de la noche con campanita. Lo hemos renovado. Ahora se llama Happily Ever After. Continúa campanita, así que no tienen que preocuparse. Pero ahora tiene mayores proyecciones gracias a la tecnología, el mapping, los fuegos artificiales. Además, dura 18 minutos, que en sí es el más largo dentro de los espectáculos Disney. Lo nuevo en la Navidad en Disney's Hollywood Studios. Muy bien, te contó este verano estadounidense. Inauguramos Pandora, que es un imperdible. Las atracciones dentro de Pandora vienen siendo Flight of Passage. Y es un simulador multisensorial donde puedes sobrevolar el mundo de Pandora, la luna de Pandora. Sientes a ese banshee, que es este animal sobre el que montas y sobrevuelas. Lo sientes respirar, sientes el agua, los olores, las sensaciones. Es algo que nos cuentan que no tiene, es más allá de una atracción, más allá de una experiencia. Igual tenemos que ese lugar, son dos tierras en una, porque de noche se convierte en un lugar completamente bioluminescente. Entonces hay que verlo tanto de día como de noche. Y los invitamos porque nosotros sentimos que es algo que cuando lo vi... Hay que vivirlo. No puedes dejar que se lo cuenten. Idaris, ¿cuántos días hace falta para que vean Disney y se hospeden en esos maravillosos hoteles temáticos que tienen? Mira, para que no se pierdan nada, incluyendo los parques acuáticos y ahora tenemos Disney Springs, que antes se llamaba Downtown Disney, que es más allá de los parques. Para que no se pierdan nada, nosotros decimos al menos cinco días. En ese momento lo que también recomendamos mucho es poder hospedarse dentro de los hoteles porque es donde comienza la magia. La experiencia de poder visitar un parque en la mañana, hacer las atracciones del por la mañana. El transporte. El traslado, que puedes trasladarte, que en sí, aunque no se hospeden, el transporte dentro de los hoteles es completamente gratuito. Pero si te estás hospedando con nosotros, el traslado hotel, resort, resort, hotel, es incluido en el Disney's Magical Express. No hay costo. Pero el beneficio es este, que vives una experiencia diferente. Si vas al parque con la familia en la mañana y el chico quiere tomar una siesta, van a la pileta, toman una siesta, descansan, se refrescan y hacen el parque de noche. Son dos experiencias completamente diferentes. Al poder hacer eso, quieren ir de vacaciones, quieren estar en un resort, quieren disfrutar de la pileta y es algo que no se deben perder. María, ¿qué querés agregar a lo que dijo Idalis respecto a los cambios que están haciendo? Bueno, voy a cambiar el producto un momentico y hablar sobre el crucero de Disney. Porque reconocemos... ¡Ay, maravilloso! Exacto. Conocemos que muchos argentinos les encanta combinar sus vacaciones, no solo de tierra, pero agregarle mar. Y siendo que el puerto Cañabral está a unos 45 minutos del Walt Disney World Resort, combinar un paquete de mar y tierra es perfecto. Y ahora nuestra flota de Disney Cruise Line va a agregar en el futuro tres barcos nuevos, con muchos destinos alrededor del mundo. Y en eso, sí, nosotros los invitamos que sí combinen ese paquete con mar y tierra. Idalis, te queremos también pedir un favor que es el siguiente. Cuando estés en las presentaciones, si vos tenés la posibilidad vía Skype de llamar a nuestra radio, salís y te ven. Porque tiene tres cámaras de televisión donde te van a estar viendo lo que vos hablás desde allá y vos nos vas a estar viendo. Con lo cual hacemos una especie de ida y vuelta donde lo que vos digas puede estar acompañado por las imágenes. Bueno, gracias por la invitación y hacemos lo posible claro para que puedan más que nada conocer las imágenes de este lugar mágico que les espera porque es una experiencia única. Bueno, queremos agradecer a Idalis Mercado Fuster, ella es manager de relaciones públicas nada menos que de Disney y a María Paz Fernández Salles de la parte de ventas internacionales. Muchísimas gracias. Comienzo de espacio publicitario. La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando a adultos y niños en su uso responsable. Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica. Uso racional del gas no es usarlo menos, es usarlo bien. Evitemos usar el horno para calefaccionar ambientes y apaguemos el piloto de los artefactos que no estamos utilizando. Recordemos que calefaccionar en exceso no es saludable. Cuidemos lo bueno. Cuidemos el gas. Es un mensaje de gas natural fenosa. La energía que piensa. Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir. Elegí reír. Elegí aprender. Elegí conocer. Elegí soñar. Elegí todo. Movistar. Hola, soy Katherine Fullop. Y yo voy a hacer que este papel valga un montón porque lo voy a donar al Garrahan. Haz lo mismo. Dona tus papeles al Garrahan. Ya sabés, todos los papeles van al Garrahan. Ingresá en www.vaporlospibes.org.ar y enterete de qué manera podés colaborar. Fundación Garrahan. La violencia en casa es una pared cada vez más alta. Y parece que nunca vas a poder salir. Pero al fin te animás y estás dando el gran paso de pedir ayuda. La justicia está de tu lado. Usala. Es tu derecho y nuestro deber. Este es un aporte de Fundación Abón y AMHA, Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, para promover el acceso a justicia para las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. 0800-666-8537. www.fundacionabon.org.ar En Fundación Telefónica generamos proyectos integradores que nos permitan construir entre todos un mundo mejor. Porque el conocimiento nos ayuda a transformar juntos los sueños en realidad. Conoce más ingresando en www.fundacion.telefónica.com.ar Fundación Telefónica PowerSite Más de una década potenciando negocios digitales. Email, marketing, análisis de big data, difusión en redes sociales, desarrollo web y aplicaciones. Ingresá a www.powersite.com.ar ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Bonificar, la tarjeta de descuentos para comprar productos gourmet, turismo, vinos, obras de arte, moda, cosmética, invitaciones, regalos y mucho más. Bonificar, la tarjeta de descuentos VIP. FIM Espacio Publicitario Bueno, y seguimos en liderazgo. Nosotros, antes de la nota con los directores de DINE, le habíamos presentado a Diego Cuevas, quien es el director comercial de Interassist. También hablamos con Rubén Javib, que es fundador de Argentina Poroday. Y se acaba de acercar al programa Walter Di Luca. Él es manager general de Travelport, CONOSUR, tiene 20 años de experiencia en turismo y aviación comercial. Él es exgerente de sistemas y comunicaciones en American Airlines para Argentina y Uruguay. Participó en LAN, Aerolíneas Argentinas. En Travelport es el gerente general para el CONOSUR y tiene un posgrado en la UCA. Travelport es uno de los tres GDS de mayor cantidad de venta a nivel global. Es uno de los terceros, ¿no? Sí. Correcto. Y, bueno, estimado Walter, es un gusto tenerte con nosotros. Quiero agradecerte que una compañía del prestigio de Travelport esté con nosotros acompañándonos. Y quiero preguntarte cuál es el posicionamiento de ustedes en el mercado. Bueno, muchas gracias, Alfredo. Travelport es una plataforma digital que básicamente lo que hace es conectar a todo el ecosistema de los participantes del mercado de turismo. Básicamente conectar a los proveedores de contenido, ya sean aerolíneas, hoteles, rentadoras de autos, compañías de crucero, con las agencias de viaje, para que justamente, que son la otra pata importante de este negocio, para la redistribución del contenido y básicamente facilitar la comercialización de todo lo que sea servicios de turismo y de viaje. ¿Cómo iniciaste esto, Walter? Bueno, yo particularmente inicié mi experiencia, yo soy ingeniero electrónica, pero entré al negocio del turismo allá por los años 90, como decías... Ahí ya vislumbrabas que el turismo era ideal para desarrollar esta plataforma. Mirá, en realidad, más que te voy a ser muy sincero, yo tenía un interés puntual por el negocio del turismo, por la renovación comercial, por el desarrollo de mi carrera, empecé a trabajar con American, y cuando me encuentro y empiezo a desarrollar mi actividad en el negocio del turismo, realmente pude unir ahí mi vocación original con una vocación que encontré, que era el negocio del turismo. Y realmente, en una etapa en donde el turismo empezaba, y la tecnología en el turismo, empezaba a desarrollarse a pasos agigantados. Y realmente, la transformación que ha tenido esta industria, y la transformación que le ha dado la tecnología a esta industria, ha hecho que esto crezca a pasos agigantados. Hablanos de Travelport en números al día de hoy. Sí, correcto. Travelport maneja aproximadamente 2.400 millones de dólares en servicios de viaje a nivel global, de un negocio de 7.000 millones, que implica todo negocio de turismo. Es un porcentaje alto. Exactamente. Somos uno de los líderes en la industria, particularmente en lo que es el negocio de Latinoamérica y Conosur, que es mi área de responsabilidad principal. Venimos creciendo en los últimos 3 años, prácticamente duplicando el volumen de negocios año tras año en la región, particularmente para ponerlo en perspectiva, el negocio del turismo en Argentina creció un 20% del 2006 al 2007, y en ese mismo periodo nosotros crecimos un 100%, con lo cual hemos crecido 5 veces más que el promedio del mercado. Básicamente, el crecimiento de ese está dado por los socios estratégicos que tenemos y la tecnología innovadora que estamos aplicando a la industria. Bueno, Walter, tengo una pregunta para después que hablemos con los otros invitados. Me gustaría que vayas pensando el crecimiento anual y cómo te imaginás la compañía tuya de acá dos años. Bueno, y ahora vamos a hablar con Rubén Javí. Rubén, gracias por estar en el programa. Gracias por invitarme. Rubén Javí es fundador de Argentina Polo Day, es un gran hacedor y creador de lo que hoy se conoce como Polo Day, desde una mente inquieta, dice él acá. Es creativo y está lanzando el Polo Night. ¿Qué es esto? Único en el mundo, Polo Night. Bueno, el Polo Night, la verdad que el concepto es una cancha reducida, si bien tiene las particularidades del polo, se juega con caballos 3 contra 3, a diferencia del polo, que es 4 contra 4, y es la primera cancha iluminada en Latinoamérica y con proyección de mostrarlos a los turistas. También la inquietud surge por dos maneras. Por lo menos desde que yo me dedico y creamos la empresa, el clima es bastante adverso, con lo cual en el Polo, con lluvias, venís suspendiendo y postergando. Esta cancha, que le llamamos indoor, es adentro, pero no tiene techo, porque buscamos que sea amena la vista. Te permite jugar todo el tiempo, es una arena especial que se llama arena de cava, que el caballo no se entierra, con lo cual le permite dar dinamismo. Y bueno, la verdad que esté en Buenos Aires, en Argentina, es bárbaro, porque también es una opción turística. A mostrarle a Buenos Aires, más que tener a la noche un tango o un restaurante, mucho más nuevo que puede ser. ¿Vos contaste que estuvo la gente de Disney? Perfecto, sí, estuvo la gente de Disney. Sí, en el Polo Day. ¿Qué les pareció a ellos ver eso? Les pareció innovador, increíble, porque aparte había más turistas, nosotros tenemos casi 7.500 turistas al año. Aparte la gente de Disney está acostumbrada a visitar todo el mundo. Entonces, comparativamente, es importante descubrir algo así en Argentina, ¿no? Sí, sí, aparte que somos, cuando decidimos crear la empresa, somos el país de Polo, el mundo, ahora está el abierto Palermo y el mundo, por algo que se llama la catedral del Polo, y no podía ser cuando surge la necesidad de crear esto, que el turismo no pueda ver el Polo. No había posibilidad de ver un partido de Polo, exceptuando Palermo. Bueno, en Argentina, por lo de ahí, decidimos abrirlo todo el año, incluso julio para dos personas. Fue ambicioso y difícil de sostenerlo, ¿no? Porque es una manada grande, tenemos 200 caballos, dos canchas de Polo, ahora con indoor tres canchas, y aparte somos un club y funcionamos como club, obviamente. Bueno, y ahora quiero presentarles a Diego Cuevas, él es director comercial de Interassist, inició su carrera profesional en Universal Assistance, desarrolló dentro de la área comercial los servicios de asistencia al viajero y al vehículo de la compañía. Su última etapa en esta empresa estuvo a cargo del desarrollo de las plazas en el interior del país, logrando establecer la marca en el noroeste, en el este, en Entre Ríos y la ciudad de la provincia de Buenos Aires. Luego pasó por el rubro seguros y previa a su llegada a Interassist, trabajó 5 años el grupo OMINT como ejecutivo de grandes cuentas. Como ustedes ven, son todas empresas sumamente prestigiosas y que hacen que, bueno, el expertise que tenga, en este caso, Diego, hace que pueda llevar adelante lo que es Interassist. Diego, yo tuve la oportunidad de estar en el stand de ustedes, tuve la oportunidad de charlar con ustedes bastante, sé que son una de las empresas que más desarrollo tienen, eso lo vimos en la FIT, y quería preguntarte para un perfil de gente de alto poder adquisitivo, ustedes que tienen un desarrollo muy especial, sobre todo en la atención de cuentas muy directas, y son muy elásticos en cuanto a los planes que tienen. Contanos un poco de la compañía de ustedes. Bueno, buenas tardes, antes de nada, Alfredo. Un poco la empresa nuestra, bueno, es una empresa joven, dinámica, estamos empezando a imponer la marca y a darla a conocer. Dentro del mercado de asistencia ligero hay marcas que vienen de hace muchos años y son por ahí referentes en el sector, y nosotros empezamos, bueno, a dar un servicio diferencial en cuanto a la prestación de la cobertura. Ahora, para empezar, digamos, para dar una idea un poco a la gente de qué es el servicio de asistencia ligero, hay que hacer una diferenciación entre lo que es servicio de asistencia, que así lo llamamos nosotros, y un seguro de asistencia. Porque a uno le dicen, llévate el seguro, en realidad no es un seguro nuestro servicio, y el hecho puntual donde quiero hacer hincapié justamente es porque nuestro servicio lo que intenta hacer es un servicio prestacional, digamos, no que la persona tenga un inconveniente y luego hacer un reintegro, algo resarcitorio, como sería un producto de un seguro típico, tal como lo conocemos, sino que pueda obtener la prestación directa del servicio. Si tiene un problema, sea médico o sea una cancelación de vuelo, o sea alguna demora en la entrega de equipaje, etc., cualquier dificultad que acontece durante los viajes, que nos pueda llamar y que nosotros podamos justamente articular nuestro sistema operativo y nuestros prestadores a lo largo del mundo para poder dar una solución en el momento, digamos, que sea justamente prestacional, como le llamamos nosotros la atención. Y dentro, digamos, de, como decimos, ese nicho de empresas y de público que suele viajar y suele llevar un seguro o un servicio de una cobertura de asistencia al viajero, notamos que como estas marcas grandes que están instaladas tienen un volumen, digamos, de prestación muy grande, muchas veces caen en la despersonalización de la asistencia, de la atención al público. Y en muchos casos hemos visto que es el punto flojo, que hay operadores a lo largo del mundo atendiendo, que toman a la persona como si fuera prácticamente un número. Entonces, estamos haciendo foco en la prestación, en poder dar un servicio directo y estar muy cerca de los pasajeros porque se entiende que si está llamando es porque está en algún lugar del mundo, alejado de su tierra de origen, con alguna dificultad. Eso es el fuerte de nuestra empresa y como la estamos enfocando desde, digamos, los empleados y los colaboradores que desarrollan las tareas más sencillas hasta, digamos, nosotros estamos en el nivel de dirección y socios de la compañía. Y lo bueno de esto es que nosotros todos tenemos pasado en el rubro, vos, bueno, le diste recién ahí la reseña, todos los que conformamos la cúpula de la compañía tenemos entre 20 y 10 años de experiencia. A pesar de una experiencia corta, digamos, frente a otras compañías, son todas empresas de primer nivel en las que vos estuviste. No, tal cual, yo me refería a que quienes componemos la compañía estamos con una trayectoria amplia dentro del rubro. Correcto. Y sobre todo que también tuvimos un paso al principio de las carreras por la parte de operación, por la atención telefónica directamente. Lo que nos hace es tener una sensibilidad distinta y sabemos cuál es el problema y cuál es el diferencial que puede sentir el pasajero al momento de pedir la atención, porque antes que lo compre, encima no le pasa nada, que es una de las posibilidades. Le gustará muy lindo el logo, muy linda la marca, el producto que le entregamos, el kit, digamos, de viajero que se lleva. Pero el producto en sí lo conocen cuando tienen algún problema y cuando nos llaman. Ahí es donde hay que actuar rápido, donde intentamos marcar la diferencia con un servicio ágil, con estar siempre a disposición, con tener llegada directa por diversos canales, telefónico, por WhatsApp, por Facebook. Bueno, hoy tecnologías sobran para comunicarse. Y eso también lo llevamos a un público, como te digo, que puede acceder a un muy buen servicio en cuanto a topes y coberturas con una oferta de precio que es conveniente en comparación con grandes marcas que muchas veces, más allá del servicio que puedan dar, que puede ser, de acuerdo al caso, mejor o peor, pero que también cobran un poco la marca. Entonces acá nosotros hacemos un servicio que es muy bueno en cuanto a la atención, en cuanto a la llegada y a un precio razonable, digamos, accesible. Bueno, acá, sí, ahora en un minutito seguimos. Me acaba de llegar una gacetilla del Banco Nación que me gustaría comentarla, porque es muy importante sobre todo para la gente que está esperando un crédito para mudarse o para cambiar su propiedad. El Banco Nación Argentina lanza créditos hipotecarios para financiar viviendas a boca de pozo. El banco va a financiar hasta el 100% de la construcción de proyectos de viviendas a boca de pozo, de las cuales al menos el 70% de la superficie total construida se corresponda con unidades aptas para financiar su adquisición a través de su línea de crédito del Banco Nación. De esta manera, como consecuencia de la gran demanda que se ha generado en las líneas hipotecarias, el Banco Nación Argentina decidió mejorar todavía aún más las condiciones de su línea para financiar a las empresas constructoras y a los desarrolladores inmobiliarios, y con esto dar una solución a la falta de oferta en viviendas. El Banco Nación apunta a asegurar tanto a los desarrolladores como a los constructores que adquieran sus viviendas a construir, que finalizada la obra, los compradores precalificados por el banco accedan a una línea de crédito para esas unidades. El banco busca financiar y dar tenencia a los compradores desde el final de obra en lugares donde se demora a veces la condición igual por sus líneas hipotecarias. Este crédito es hasta 30 años con el 80% de asistencia del crédito, respecto al valor de la vivienda, con una tasa del 4,5 en UBA, a la que se disminuirá al 3,5 en el momento en que se hipoteque. Las máximas autoridades del Banco Nación trabajaron en conjunto con el Banco Central de la República Argentina, con el Ministerio de Finanzas de la Nación, y la Subsecretaría de Vivienda del Ministerio en los últimos 4 meses para hacer esta línea de crédito. Bueno, atención a todos aquellos que quieran comprar una propiedad, en la medida que vaya bajando la inflación, por supuesto van a ir bajando el costo de las cuotas, y tienen la posibilidad de comprar a 30 años una propiedad lanzada desde el pozo. Bueno, estábamos hablando un poco con Walter Di Luca y le dejamos picando una pregunta que nos gustaría que nos diga, acerca de cuál es el crecimiento anual de la compañía y cómo te imaginas de aquí a dos años la compañía, sabiendo la velocidad que tiene el desarrollo de lo que estás haciendo vos. ¿Sabes qué, Alfredo? Mientras escuchaba a Diego y a Rubén, una línea común entre los tres, más allá de que son tres industrias diferentes, Diego lo que planteaba era el tema de la personalización, el hecho de tener una atención puntual en las necesidades del cliente, del pasajero. Rubén lo que planteaba era el tema de las experiencias, de una experiencia especial también para sus clientes, para sus pasajeros. Y aparte única. Única, exactamente. Y eso está muy alineado también con lo que estamos proponiendo y ofreciendo nosotros. O sea, el pasajero final, el que hoy llamamos el pasajero digital, que está conectado permanentemente, que tiene acceso a un montón de información, demanda justamente vivir una experiencia cuando se habla de viajes. O sea, no está interesado en adquirir un producto, sino en adquirir una experiencia, en vivir una experiencia, que esa experiencia sea lo más personalizada posible. Y ahí es hacia donde vamos, justamente. Toda la información que nosotros tenemos en el sistema, justamente trata de hacer una identificación, un análisis previo de cuáles son las necesidades y ajustar la demanda, ajustar el producto que se ofrece a esas necesidades, y a esa personalización y esa experiencia del pasajero. Exactamente, yo estuve cubriendo los otros días el Congreso Internacional de las Tarjetas de Crédito que se hizo acá en el Yacht Club de Puerto Madero. Y ahí hablaban las empresas de la necesidad de personalizar el tema de las tarjetas, que habían crecido tanto que los bancos muchas veces tratan de que se haga todo por internet, no hay quien te atienda, y que están tratando de ver la manera de que semejante flujo de consultas lo puedan llevar adelante. Es decir, es la próxima etapa de los bancos. Y decían ellos justamente que las grandes marcas de tarjetas, si no hay personalización, es como que se diluyen. Llega un momento donde a vos, por lo que comentaban ahí, da lo mismo tener una marca de tarjeta u otra marca, mientras que antes no era así. Antes uno tenía una tarjeta, por decir, alguna marca, ¿no? American Express, y bueno, era, digamos, socio de American Express, o de Mastercard, o de Visa. Y es como que ahora, un poco en lo que decíamos recién, hace la falta de personalización del trato, que la gente vaya cambiando constantemente, buscando solo ofertas y olvidándose de la marca. Que es, creo que es la lucha más grande, porque una marca vale muchísimo. Coca-Cola vale más la marca que la empresa. Totalmente. Por ejemplo. Señor director, tenemos la mitad del programa, y vamos a avanzar un poco con la tanda publicitaria, y los avisos de la emisora. En un minuto. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter, arroba Ecomedios 1220. Comienzo de espacio publicitario. En Telefónica, creemos que cuando transitamos el mismo camino, unimos fuerzas y logramos construir juntos un futuro mejor para vos, para nuestros clientes y para toda la sociedad. Por eso, buscamos superarnos día a día, innovando y ampliando los servicios que brindamos, acercándonos a lo que más te gusta. Porque estar más cerca de vos, es estar más cerca de lo que querés. Telefónica. La violencia en casa es una pared cada vez más alta, y parece que nunca vas a poder salir. Pero al fin te animás, y estás dando el gran paso de pedir ayuda. La justicia está de tu lado. Osala. Es tu derecho y nuestro deber. Este es un aporte de Fundación Abón y AMHA, Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, para promover el acceso a justicia para las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. 0800-666-8537. www.fundacionabon.org.ar ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir. Elegí reír. Elegí aprender. Elegí conocer. Elegí soñar. Elegí todo. Movistar. Uso racional del gas. No es usarlo menos, es usarlo bien. Evitemos usar el horno para calefaccionar ambientes y apaguemos el piloto de los artefactos que no estamos utilizando. Recordemos que calefaccionar en exceso no es saludable. Cuidemos lo bueno. Cuidemos el gas. Es un mensaje de gas natural fenosa. La energía que piensa. En Fundación Telefónica, generamos proyectos integradores que nos permitan construir entre todos un mundo mejor. Porque el conocimiento nos ayuda a transformar juntos los sueños en realidad. Conoce más ingresando en www.fundacion.telefónica.com.ar Fundación Telefónica PowerSight. Más de una década potenciando negocios digitales. Email, marketing, análisis de big data, difusión en redes sociales, desarrollo web y aplicaciones. Ingresá a www.powersight.com.ar Hola, soy Liniers. Yo hice que estos boletos arrugados ahora valgan un montón. Vos podés hacer lo mismo si donas tus papeles al Garrahan. Ya sabés, todos los papeles van al Garrahan. Ingresá en www.vaporlospibes.org.ar y enterate de qué manera podés colaborar. Fundación Garrahan Bonificar, la tarjeta de descuentos para comprar productos gourmets. Turismo, vinos, obras de arte, moda, cosmética, invitaciones, regalos y mucho más. Bonificar, la tarjeta de descuentos VIP. Fin, espacio publicitario. Bueno, y seguimos en liderazgo con Rubén Javí, fundador de Argentina Polo Day, gran hacedor y creador de lo que hoy se conoce como el Polo Day. Rubén, yo te había preguntado al principio cómo llegaron a esto y cómo empresariamente estás agregando constantemente cosas para mejorar lo que sería una experiencia agradable para la gente que se acerque hacia donde están ustedes. Me gustaría que también digas en dónde están, cómo se acerca la gente, si tenés una dirección de mail, porque hay muchas empresas que nos están escuchando y a lo mejor quieren, no sé, hacer un festejo o festejar el aniversario de la compañía o hacer algo importante y que nos digas un poco qué capacidad tienen, cómo es el lugar, para que tengan una noción, ¿no? Perfecto, sí, sí. Nosotros estamos en Capilla del Señor, el partido es Exaltación de la Cruz, a 80 kilómetros de Buenos Aires, muy cerca, todo por autopista. Bueno, el predio es grande, son 42 hectáreas, totalmente arboleada, paisajeada, dos canchas de polo profesional y, bueno, un poquito lo que cambió Argentina a Polo Day es también el servicio que tiene, porque todos brindamos servicio, al lado de cada cancha hay una piscina con vestuarios, que antes ir a jugar al polo era el antimujer porque no había ni dónde ir al baño, bueno, nosotros damos todo ese tipo de servicios para que la gente pueda ir. Y también, obviamente, el Polo Day sirve para empresas, hacemos muchas capacitaciones y que las empresas generalmente toman como motivacional para sus empleados, porque el polo se trata de eso, un deporte en equipo y, bueno, el Polo Day tradicional, hacemos con ese mismo Polo Day eventos corporativos y para capacidad hacemos eventos de 300 personas, 150, 500, no tenemos capacidad porque es enorme, tenemos una pulpería, un museo de campo y dos hoteles dentro del predio. Y tienen a lo mejor previsto vehículos por si no todo el mundo quiere ir con coche, como para trasladar. Todo, todo el servicio es completo. El servicio es completo. Exactamente. Y, por ejemplo, en el caso de servir, ¿qué sirven? ¿Un asado? Siempre, generalmente. Entonces, para el servicio turístico, nosotros, por ejemplo, todos los días pasamos por Buenos Aires a buscar con diferentes pick-up a los turistas que nos contratan por la página que es www.argentinapoloday.com.ar y el departamento de marketing y recepción los recibe, bueno, los pasamos a buscar, llegan al campo en 50 minutos aproximadamente, los recibimos con empanadas, además, una introducción al polo, ven un partido a cuatro chackers, jugado por profesionales, comemos un asado bien campero y después suben a taquear ellos, lo que llaman un baby chacker, una hora y media. Sepan o no andar a caballo, tenemos el personal todo capacitado para subirlos al caballo y vivir la experiencia. Bueno, después tenemos carruajes y el día de estancia tradicional, le mostramos el museo de arte indígena y también hacemos polo clinic y el que quiera hacer vacaciones en el polo que también tenemos bastante. Rubén, si alguien quiere quedarse más de un día, ¿es posible? Sí, sí, sí. ¿Dentro del predio? Tenemos la estancia con habitaciones en suite y dos hoteles más. Sí, dentro del predio, dentro del predio. Puede hacer una reserva a la empresa y ustedes encargan de... Totalmente, sí, sí, sí. Y sepan que no vamos a jugar al polo, si no, le hacemos la introducción y el segmento polo joya y también lo estamos trabajando mucho, ahora viene, por ejemplo, el San Diego Polo Club, viene todo con tres equipos, así que... Rubén, ¿qué ideas nuevas querés agregar y que todavía no hiciste? Bueno, la idea nueva es una... ya creo que se concreta y estamos tratando de la empresa a Centroamérica. Es casi una... todavía no está cerrado el negocio, pero es muy probable que se cierre. ¿Lo van a dar por franquicia? ¿Cómo van a ser? Casi, la primera no, pero después sí. Correcto. Sí, sí. Y estamos muy contentos. ¿Piensan en más de un país? Sí. Perfecto. Vamos a dar punta de lanza con uno, con el primero, que es bastante difícil, porque hay que llevar el pedacito de Argentina hacia allá, caballos, tiene mucha organización, que es lo que nos destacamos nosotros, la organización. Bueno, ahí quiero desearte el mayor de los éxitos porque es realmente importante eso, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, es un saludo. Cuando estés allá, en el país que no sé cuál es, vos entras... No lo quiero decir para no quemar. No le digas nada. Entrás por Skype y salís al aire con nosotros desde el país y podés estar al lado de alguno de los ejecutivos de ese país también. Sí, pero me encantó. Eso ya nos comprometemos y te lo ofrecemos. Gracias, Alfredo. Bueno, y ahora vamos a hablar de una empresa que tuvo un crecimiento extraordinario, un crecimiento que, bueno, eso tiene que ver también por Internet, no es solamente... un poco es el empuje de la compañía, pero otro poco es el propio ritmo que tiene Internet para el crecimiento y que lo estamos viendo en turismo. Hoy en día la gran mayoría de la gente compra por Internet sus viajes, sus salidas, puede anular, hacer, poner, sacar, pero siempre tiene que haber un poco también de asesoramiento de la compañía porque no se corre el riesgo de arruinar una experiencia de lo que sería una vacación que es importantísimo, ¿no? Bueno, Walter, yo te había preguntado acerca del crecimiento anual, qué ideas nuevas tenés para la compañía, en cuántos países del mundo estás y más o menos que nos orientes acerca de a dónde apuntan. Sí, perfecto. Bueno, Travelport tiene presencia hoy en 170 países en todo el mundo, realmente es una presencia global, particularmente acá en Argentina y en la región en los últimos tres años, como decían, más allá de duplicar también el volumen de negocio, se ha duplicado la cantidad de personal trabajando en la empresa y eso ha sido una característica que somos una empresa que el headquarter, la base, la casa matriz está ubicada en Inglaterra. Históricamente el conocimiento específico, el conocimiento digital, estaba en casa matriz. Hoy en día lo que hemos hecho es traer ese conocimiento a cada una de las regiones, a cada uno de los países, para tener más proximidad y estar más cerca de... Y agregar propuestas, ¿no? Exactamente, estar más cerca de nuestros clientes, adaptarnos a las necesidades puntuales, porque más allá de que uno hace un desarrollo a nivel global, hay necesidades puntuales de cada país, de cada región... Sí, adaptarse, ¿no? Que hay que adaptarse, justamente. Un poco lo que hablamos de la personalización y el servicio específico a los clientes. Un poco lo que vos decías, el tema de Internet, el atendimiento de la tecnología, la llamada cuarta revolución industrial... Exacto. ...que es la digitalización y el acceso a Internet de todo el mundo, eso ha generado en el negocio del turismo también una democratización también del conocimiento. Un poco lo que decías vos antes. Hoy en día un pasajero final tiene acceso vía Internet a un montón de datos que hasta hace muy poco tiempo atrás eran solamente de la agencia de viaje o de los profesionales de la industria. El cuidado que hay que tener con esto es que muchos datos pueden llegar a obnubilar al pasajero. Entonces, muchos datos no significa información. No, no. Entonces, ahí es donde está la importancia de los especialistas de la industria, de los agentes de viaje, que son los consultores especializados que pueden ayudar a tomar las mejores decisiones. Y nosotros básicamente lo que aportamos es la tecnología para que justamente esos expertos, esos consultores puedan dar el mejor servicio. Y a baratas costos también, ¿no? Totalmente, totalmente. Te doy un dato particularmente del tema de lo que es Internet y el negocio móvil. Este fin de semana pasada fue el famoso CyberSale. Sí. El 30, el 31 y el 1 de noviembre después se extendió al resto de la semana. Pero para ponerlo un poco en cifras, el 30, que fue el lunes, el primer día, se transaccionó solamente en un día aproximadamente 7 u 8 veces lo que se transacciona en un día normal. ¿Ustedes están en la casa también? ¿Cómo? ¿En la casa y la cámara? Sí, correcto. Sí, sí. Somos miembros de la casa. Específicamente la Comisión de Turismo de la casa, que es lo que está más relacionado con nuestro negocio. Pero definitivamente el Internet, el negocio móvil, es el que está potenciando muy fuerte el crecimiento. Pero en realidad, volviendo un poco a lo que decía antes, es un poco por una cuestión de demanda, por una cuestión de tendencia de la gente, de los milenios y de todo el mundo, de utilizar la tecnología. Pero también lo que hay es un desarrollo en cada uno de los nichos y en cada uno de los niveles de especialización del negocio. Ahí estuvo Carlos Palotti también con ustedes, ¿no? Sí, correcto. Ahora está con el gobierno haciendo unos lanzamientos muy importantes. Nosotros lo conocemos hace mucho a Carlos y hemos hecho lanzamientos con él sobre la casa y todo este tipo de tecnologías, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ahora vamos a ir a Diego Cuevas, quien nos hablaba sobre la compañía y el hecho de tener contacto casi directo con el cliente. El hecho de tener el contacto directo con el cliente requiere que el personal que tengan ustedes esté capacitado. Desde ya. Porque muchas veces, me ha pasado a mí, uno llama a un banco o a una institución y cuando llamas al número que te dicen, te dicen, no, ese número no, está el otro número. Cuando llamas al otro número, te pasan para otro lado. Entonces realmente uno piensa que está mal atendido. Entonces no sé si es un problema de organización o qué es, pero a veces no siempre los datos que te dan son para poder llegar a lo que vos querés saber. Y uno no tiene todo el tiempo para estar en la computadora haciendo este tipo de trámites, porque a lo mejor el día a día los lleva a hacer otras cosas. ¿Cómo solucionan ustedes el problema del personal que va a atender al cliente para que realmente sea atendido y se vaya satisfecho de la charla que han tenido con ustedes? Bien, eso que describís nos pasa todo el tiempo. Llamamos a un banco o a una compañía de seguros, etcétera, y que empezás a bollar de un teléfono a otro. Nosotros tenemos un... Aparte en el teléfono que te dan ellos. No es que vos llamás porque sí te equivocás, no. Te dicen, llame a este número, llame a este número, no. Y empezamos a pasar de sector en sector. Nosotros tenemos una central operativa que está acá, Cerrito 1070, que es donde está nuestro edificio, Cerrito y Santa Fe, que atiende, obviamente, asistencia al viajero, pero también damos otro servicio, que es algo que no mencioné dentro de la charla, que damos servicios, por ejemplo, de auxilio mecánico para compañías de seguros. Somos una empresa de asistencias integral, damos distintos tipos de servicios. Justamente es muy distinto coordinar un servicio de auxilio mecánico con una persona que se quedó en Liniers, por decir algo, o en Belgrano, o en donde sea, a coordinar un dolor de oído de una persona que está en Punta Cana, en un orden inclusive, porque el chico se sumergió en la pileta y tiene dolor de oído. Son cosas totalmente distintas. Lo que hicimos nosotros es sencillo, pero a la vez hay que tener cierta metodicidad y ser aplicados en llevarlo adelante, en capacitar a toda la base nuestra de operadores, están capacitadas para tomar, y en realidad se toma, se recibe la atención del caso, se toman los datos básicos, eso hay que discriminar si hay alguna urgencia o no, algún riesgo de vida, etcétera, que eso también está dentro de lo que es la capacitación que reciben. En función de eso, si es alguna atención urgente, que por suerte de riesgo de vida son pocas las que se reciben de manera cotidiana, bueno, ahí se activa inmediatamente un servicio de ambulancia. Cuando la gente tiene un problema, por ejemplo, en otro país, ¿se comunica con ustedes a Argentina y ustedes lo derivan? ¿O tienen la posibilidad, lo mejor, de comunicarse en el propio país en donde estén? ¿Cómo es la mecánica? La mecánica, hay dos vías. Nuestra central está en Argentina, o sea, cualquier persona que llame de cualquier parte del mundo va a ser atendido en Argentina por nuestra central. Después, en los destinos hay distintos teléfonos locales para entrar por la llamada local, pero que cae en Argentina, en definitiva. Y la atención, obviamente, es 24 horas. Entonces, toda la base de operadores está capacitada para atender cualquier tipo de llamado. Y después sí hay áreas especializadas, una vez que ya se toma conocimiento de la necesidad, para la coordinación posterior. Entonces, el primer llamado sí se recibe, nunca se pasa el llamado a otro lado, sino que la persona que atiende es la que le toma la solicitud. Y una vez que está detallado que el problema que tiene hay que resolverlo de una manera u otra, hay una mesa de coordinación que, de acuerdo al problema que tengan, se activa una u otra. Pero siempre hay un interlocutor... Y está personalizado. Y está personalizado. El primero que lo atiende es que le va a tomar la solicitud, no le va a decir, lo paso o llame más. Claro, claro. Le toma el pedido... Y más en una emergencia. Y más en una emergencia. Si es una emergencia, esa misma persona, sin cortar el llamado, despacho a una ambulancia. Si no es una emergencia, si es algo, dolor de panza, dolor de muela, algo que hay que atenderlo, pero que no es para mandarlo en 10 minutos, se coordina con un operador especializado de acuerdo al problema que sea y de acuerdo a la región. Un poco esa es la mecánica. Yo lo que te quería contar, Alfredo, era que justamente nuestra intención de este año, como desafío de la compañía, es dar a conocer la marca, porque les conté que teníamos 3 años en el mercado, un año vendiendo también en agencias y a empresas. Y la verdad que dentro de este pedido que es corto, tuvimos un gran crecimiento, pero sentimos que la gente, el público que no está metido en el mercado de turismo, todavía no nos conoce tanto. Hay que posicionar la marca, porque a veces el cliente va a una agencia de turismo y la agencia de turismo le ofrece algún servicio. Entonces lo bueno, como bien decíamos con Walter, es que la gente empiece a conocer y a decir, un momento, yo quiero ver otra empresa de asistencia al viajero y a ver qué me ofrece, porque a lo mejor me ofrece mucho más, es más personalizado y no me encuentro que cuando llamo me empiezan a derivar por todos lados. Desde ya. Un poco en ese momento estamos haciendo acciones de marketing, estamos haciendo un esponsorio del Malva, empezamos en noviembre, el Museo de Arte Latinoamericano. Correcto. Tenemos alguna publicidad en vía pública, una aquí en el obelisco muy cerca, que es un poco también la gente empieza a darnos la marca. Y también dentro de este relanzamiento de la marca, dentro de este semestre, abrimos la oficina comercial en Colombia, también que es una oficina, una sucursal nuestra, que vende nuestros productos en Colombia. Justo ante el paso siguiente que queremos dar, el año que viene, se empezará a regionalizar la compañía, más allá de vender dentro de Argentina, de poder tener distintas oficinas. ¿Tienen previsto en Estados Unidos? No, no está en la primera etapa del año. Pero sí tienen previsto. Pero sí un poquito más adelante. ¿Está en la idea de ustedes? Sí, 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 más adelante sí. Bueno, tenemos una tanda publicitaria, señor director, si podemos por favor ponerla y escuchamos un poco qué es lo que nos van a decir. La tanda publicitaria, por favor. Comienzo de Espacio Publicitario. En Telefónica, creemos que cuando transitamos el mismo camino, unimos fuerzas y logramos construir juntos un futuro mejor para vos, para nuestros clientes y para toda la sociedad. Por eso, buscamos superarnos día a día, innovando y ampliando los servicios que brindamos, acercándonos a lo que más te gusta. Porque estar más cerca de vos, es estar más cerca de lo que querés. Telefónica. La violencia en casa es una pared cada vez más alta y parece que nunca vas a poder salir. Pero al fin te animás y estás dando el gran paso de pedir ayuda. La justicia está de tu lado. Usala. Es tu derecho y nuestro deber. Este es un aporte de Fundación Abón y AMHA, Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, para promover el acceso a justicia para las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. 0800-666-8537 www.fundacionabon.org.ar En Movistar tenés un plan de comunicaciones a tu medida, atención personalizada y la tranquilidad de que con nuestros servicios exclusivos tenés más beneficios siempre. Infórmate en el 0800-321-1116. Movistar. Compartida. La vida es más. Uso racional del gas. No es usarlo menos, es usarlo bien. Evitemos usar el horno para calefaccionar ambientes y apaguemos el piloto de los artefactos que no estamos utilizando. Recordemos que calefaccionar en exceso no es saludable. Cuidemos lo bueno. Cuidemos el gas. Es un mensaje de gas natural fenosa. La energía que piensa. En Fundación Telefónica, generamos proyectos integradores que nos permitan construir entre todos un mundo mejor. Porque el conocimiento nos ayuda a transformar juntos los sueños en realidad. Conocé más ingresando en www.fundacion.telefónica.com.ar Fundación Telefónica PowerSight. Más de una década potenciando negocios digitales. Email, marketing, análisis de Big Data, difusión en redes sociales, desarrollo web y aplicaciones. Ingresá a www.powersight.com.ar Hola, soy Luisana Lopilato. Yo hice que estos recordatorios que nadie recuerda, ahora valgan un montón. Vos podés hacer lo mismo. Doná tus papeles al Garrahan. Ya sabés, todos los papeles van al Garrahan. Ingresá en www.vaporlospibes.org.ar y enterate de qué manera podés colaborar. Fundación Garrahan Bonificar, la tarjeta de descuentos para comprar productos gourmet, turismo, vinos, obras de arte, moda, cosmética, invitaciones, regalos y mucho más. Bonificar, la tarjeta de descuentos VIP. Film, espacio publicitario. En liderazgo, voy a arrancar con una frase publicitaria que van a utilizar ahora en la compañía. Interassist, en nuestros viajes nos cuida, Interassist, asistencia al viajero. Diego, tenés dos minutos para cerrar la parte de tu exposición y contarnos algo que te haya quedado por decir. Bien, bueno, redondear lo que les contaba, que estamos con la intención de posicionar la marca y la gente nos ubique y pueda preguntar o consultar a la gente de viajes también por nuestra marca. Y un poco en línea con lo que decía Walter, también estamos abriéndonos un poco al mercado digital, a que la gente también es un punto de contacto muy interesante y obviamente que hay que estar ahí también... Pero ahí tenés alguien que te puede ayudar. Sí, desde ya, después charlaremos. Pero bueno, justamente es un mercado que uno no puede no estar porque la tendencia va hacia ese lado. Nosotros tenemos, más allá de que estamos en algún desarrollo y si en este semestre arrancamos, estamos haciendo algo pero tenemos que enfocarnos con más fuerza en eso. Tenemos contacto con la gente a través de Facebook, a través de nuestra página. Tenemos una guardia comercial también 24 horas y la gente llama, ya sea telefónica o sea de manera digital, por algún mensaje de Facebook, le respondemos. Así que estamos preparados justamente como para estar a disposición de los distintos tipos de público que pueda haber en distintos momentos del día y sus requerimientos. Te quiero dejar la página nuestra para que la visiten. Que estamos, calculo yo, 15 días la estamos modificando, estamos relanzando la nueva, pero la dirección va a ser la misma. Estamos remodelando toda la imagen, que es www.interassist.travel. y el teléfono nuestro de atención que es el 5352-9123. Ese teléfono también es 24 horas porque si bien hay una atención comercial, fuera de ese horario también hay una guardia que puede dar solución a las consultas que se presenten. Rubén Javí, fundador de Argentina Polo Day. ¿Qué te quedó por decir de la compañía? Sabemos que es una innovación total, no sé si en el mundo, en Latinoamérica seguro. Y habíamos hablado antes de qué es lo que pensabas hacer y a dónde querías llegar. Y bueno, y ahora un poco cerrá con... Tenés dos minutos para decir lo que quieras de tu compañía. Bien, no, lo que me faltó decir es que también somos un club de polo y la verdad que popularizamos bastante el deporte. Con todo un deporte difícil que hay que tener en caballo, mucha gente desiste de seguir jugando por problemas económicos. Bueno, nosotros le damos al polista argentino también, le abritamos caballos, peticeros, que es el personal que atiende, monturas, o sea, directamente tienen que llevar casco, botas y vienen a jugar. Eso también es innovador porque los problemas son nuestros y ellos vienen a disfrutar. Cuando yo empecé con este deporte, es bastante difícil mantener la estructura, jugar. Deporte que a veces no tienen en cuenta y miran el alto handicap, que es el 3% del mercado y el 87% es el bajo, el pibe que quiere jugar. Bueno, nosotros nos ocupamos de eso también. La parte turística, bueno, somos líderes, no existe otro producto, así que las agencias nos conocen y el que quiera jugar... No te olvides dar una dirección. Ya lo había dicho, digo, www.argentinapoloday.com.ar. Para quien no pudo anotar antes... Exactamente. Viene bien que lo repita. Y ahí están los teléfonos, está todo para que se comuniquen. Y el que quiera jugar, nada, está para disfrutar. Ya tiene el lugar. Exactamente. Walter, tenés dos minutos para cerrar, o tres, acerca de tu compañía, que ha tenido un crecimiento exponencial extraordinario y bueno, esto me parece que te lleva más allá de lo que vos podés hacer porque un cambio tan grande no es fácil de hacer a pesar de que la tecnología te lo permite, que es distinto a lo mejor a los otros casos. Bueno, agradecerte, Alfredo, por la oportunidad. Bueno, lo que quería cerrar era, bueno, seguimos trabajando, seguimos creciendo, seguimos incorporando contenido. Ahora este famoso, lo que se ha dado a llamar la revolución de los aviones, la incorporación de un montón de líneas aéreas low cost, que creemos que va a estimular muchísimo la demanda en el país particularmente. Es una experiencia que normalmente genera mucho más tráfico, genera mucho más infraestructura y genera el desarrollo, el uso del turismo en otros países. Entonces, el advenimiento de nuevas líneas aéreas creo que va a ayudar muchísimo. Yo lo que quería era, Walter, invitarte a lo que sale el tema. Sí. Cuando vos tengas el contacto con una compañía low cost, que vengas al programa con los directores de la compañía low cost, puede ser más de uno. Perfecto. Me avisas y hacemos un programa especial para que la gente sepa qué significa low cost en Argentina. Y si es posible llegar a un verdadero low cost porque Argentina tiene costos altos. Perfecto. Sí, sí, no. Te tomo el compromiso y definitivamente vamos adelante. Ahora sí, seguí con tu compañía. Bueno, nosotros estamos trabajando muy activamente para incorporar todo ese contenido. Ya tenemos cerrado algunos acuerdos. Seguir trabajando el negocio de la tecnología móvil, que es donde se está desarrollando al 100% esta etapa. Y seguir un poco con esta apuesta al crecimiento. Realmente es un desafío muy grande seguir manteniendo este nivel de crecimiento que venimos teniendo, pero la verdad que creemos que podemos seguir haciéndolo. Estamos muy confiados en la región y en la Argentina que se van a dar las condiciones para poder seguir durante el crecimiento. ¿Qué pasa con el conocimiento de la marca de ustedes en el mercado? Bueno, es un tema muy importante. Nosotros somos una empresa que da principalmente servicio business to business. Pero una de las cosas que estamos cambiando ahora es, decimos, el B2B for sí. O sea, el B2B para el consumidor. O sea, en realidad, dar servicio a nivel de empresas, pero con el foco en dar un servicio final al pasajero. No tenemos una presencia, o capaz no somos muy visibles de cara al pasajero final. Pero justamente es importantísimo que nosotros estamos detrás, el detrás de escena, para potenciar todas las experiencias de los pasajeros. Así que, de hecho, la marca está creciendo muy fuerte, pero creciendo... ¿Están creciendo más ustedes que la marca? No, en realidad yo creo que... ¿O van paralelos? Van paralelos. El tema es que, dado nuestro negocio, no tenemos una presencia en el público final tan grande, justamente por el tipo de servicio que damos. Pero justamente el crecimiento que estamos dando, el potenciar, el estar nosotros detrás de grandes marcas, grandes agencias y grandes proveedores de estos servicios, atendiendo el negocio del turismo, hace que también esté posicionándonos a nosotros. Bueno, quiero agradecer enormemente a Diego Cuevas, quien es director comercial de Interassist Travel, asistencia al viajero. Gracias por la invitación. También a Rubén Javib, quien nos trajo una idea y un proyecto extraordinario, que es fundador de Polo Day y todos los proyectos que tiene por delante, que ojalá le vayan muy bien en el mundo. Muchas gracias. Con las primeras franquicias, que son las más duras, que también pueda tener éxito. Y en el caso tuyo, Walter, también te agradecemos enormemente que nos has explicado de qué se trata una compañía del estilo de las de ustedes. Gracias a todos y nosotros nos vemos nuevamente el miércoles que viene. Nada más, buenas tardes y muchas gracias. 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 Gracias.